Incluyendo al portero, había tres testigos y todos ellos le vieron subirse a un coche y escapar por las calles de Milán. Durante dos largos años, los carabinieri buscaron por todas partes al asesino de Maurizio Gucci. Pero parecía imposible saber quién lo había hecho. Y este caso, poco a poco, se fue enfriando. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi enteradora biblioteca! Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Necanet Flitz Flisher y cada lunes, si no pasa nada, traigo a este canal los casos más impactantes de la historia. En el día presente traigo una historia muy enrevesada y siniestra, protagonizada por sujetos excéntricos, conspiraciones, venganzas y, por supuesto, un sangriento crimen. Pero antes de empezar, quiero pedir disculpas, ya que la semana pasada no subí vídeo. Si me seguís en Instagram, probablemente ya sabréis el motivo. Sin embargo, si no lo hacéis, os hago un pequeño resumen. Veterinarios que te marean para sacarte pasta y arios de trabajo, inhumanos. Todo eso se juntó, pero no os preocupéis porque dentro de un par de semanas se acabó la tontería. Se acabaron los problemas y por fin podré subir un vídeo puntualmente los lunes. Y espero también los jueves. Pero no cantemos victoria todavía porque falta un poquito, ¿eh? Y no quiero ahí... no quiero más inconvenientes. Y bueno, ahora sí que sí, si te interesa el tema, apaga todas las luces, cierra todas las puertas y ponte cómodo. Por aquí empiezan tus nuevas pesadillas. Y una y así más, ¡empezamos! El día 27 de marzo de 1995, a las 8 y media de la mañana, Maurizio Gucci llevó a su oficina ubicada en la calle Vía Palestro de Milán. Como todas las mañanas, saludó al portero Giuseppe Norato y comenzó a subir lentamente las escaleras. Fue entonces cuando tres disparos resonaron por toda la calle. Dos de ellos impactaron en su espalda y el tercero en su cabeza cuando su cuerpo comenzó a caer. El nieto del fundador de la marca Gucci falleció en esas mismas escaleras, dejando tras de sí un grandísimo imperio. ¿Fue su muerte fruto de una conspiración? ¿Y de ser así, quién había planeado su terrible final? A continuación lo sabremos. Esta historia dio comienzo en 1906, cuando Gucci o Gucci fundó, sin ni siquiera saberlo, los cimientos de la quesería una gran empresa. Este sujeto alquiló un pequeño local en Florencia y allí fundó una talabartería. Es decir, una tienda donde se hacían objetos de cuero para jinetes, cinturones, sillas para montar. Todo lo que pudiera hacerse con este material, Gucci o Gucci lo hacía. Con el tiempo, Gucci o se cansó del enfoque de su negocio y decidió cerrar para emprender un viaje por todo el mundo. Viajó a Francia, trabajó en París y después se fue a Londres, donde trabajaría como maître en el Hotel Savoy, uno de los más lujosos de aquellos tiempos. En este lugar, como era de esperar, se rodeó de los personajes más influyentes de la época. Y ganó tantísimo dinero que al volver a Italia en los años 20, decidió retomar su antiguo negocio. Su humilde tienda ya no sería la misma. Ahora portaría el nombre Gucci o Gucci SRL. Y sus clientes ya no serían jinetes, sino personas con un nivel adquisitivo un poco mayor. Durante los años como maître, Gucci o Gucci se alimentó del buen gusto de las altas esferas. Así que ahora comenzó a diseñar maletines, maletas y bolsos de un gusto exquisito. Cabe decir que esto no era novedad, ya que Louis Vuitton estaba haciendo exactamente lo mismo en Francia. Pero Gucci tenía un toque distinto, un toque muy especial y todo el mundo quería hacerse con un bolso de su marca. La familia Gucci pronto se convertiría en una de las más poderosas de toda Italia. Y sus miembros harían acto de presencia en las mejores fiestas. Todo el mundo quería estar con un Gucci. Todo el mundo quería relacionarse con ese apellido. Sin embargo, no sería hasta la muerte de Gucci que su marca adquiriría la fama que hoy en día tiene. Ya que en el 53, dos de sus hijos, Aldo y Rodolfo, hicieron llegar la firma al extranjero, concretamente a Nueva York. En aquellos tiempos, ser portador de un bolso o una maleta Gucci era un claro símbolo de estatus social. Lamentablemente, cuanto más crecía la marca, más conflictos había entre los miembros de la familia Gucci. Conflictos que iban a acabar con la muerte de uno de ellos. Gucci tuvo seis hijos. Sin embargo, tan solo dos de ellos decidieron dedicarse al negocio familiar. Y sus nombres eran Aldo y Rodolfo. Tras la muerte de su padre, los dos jóvenes partieron la empresa en dos mitades e hicieron todo lo posible porque la marca seguirá expandiéndose. Aldo se fue a Nueva York y Rodolfo se quedó en Italia. Si estos dos hombres tenían hijos, la empresa también tendría que repartirse entre ellos de forma equitativa. Pero esto último no fue posible ya que Aldo tuvo tres hijos y Rodolfo solo uno. ¿Y qué implicaba esto? Que la empresa ahora se repartiría de forma desigual. Los tres hijos de Aldo tendrían cada uno de ellos un pedacito de pastel y el hijo de Rodolfo la mitad entera. Los tres hijos de Aldo Gucci se llamaban Paolo, Giorgio y Roberto. Y los tres fueron educados para que en el futuro pudieran llevar el negocio familiar. Sin embargo, ya desde bien pequeños fueron educados para convertirse en fieras de los negocios. La familia no era importante para ellos. Lo único importante era el dinero. Y harían todo lo posible porque el negocio diera beneficios. Estos tres muchachos se pasaban el tiempo peleando entre sí. Ya que todos ellos eran dueños de una parte de la empresa y todos querían ser dueños exclusivos de la marca Gucci. Pero de los tres, el que más problemas daba era Paolo. Él peleaba con sus hermanos, denunciaba a su familia, creó incluso una marca llamada Paolo Gucci para hacer sombra a la de Gucci o Gucci. Pero la mayor puñalada que este hombre dio a su familia vino cuando descubrió que la contabilidad de la empresa Gucci tenía irregularidades. Al parecer, en el 78, la mítica tienda Gucci de Nueva York generó un volumen de ventas valorado en 48 millones. Pero sin embargo, no generó beneficios. Así que Paolo contrató un equipo para que revisaran esa contabilidad. y descubrieron que su padre, Aldo Gucci, desviaba fondos a cuentas ubicadas en el extranjero. Es decir, era un claro caso de evasión de impuestos. Así que este sujeto fue corriendo a la policía y denunció a su propio padre, de por aquel entonces 81 años de edad. Aldo Gucci pasó un año entero en la cárcel. Y durante ese año, Paolo se encargó de las finanzas de la marca Gucci. Para los hijos de Aldo, lo más importante era el dinero. Pero si ahora miramos a la familia de Rodolfo, nos damos cuenta de que su hijo era completamente distinto al resto de la familia. Rodolfo Gucci, también conocido como Mauricio de Ancora, tenía el corazón dividido en dos mitades. Una de ellas pertenecía a la actuación y la otra al negocio familiar. Sin embargo, con el final de la Segunda Guerra Mundial, decidió dedicarse completamente a la marca Gucci y dejar a un lado su vida como actor. Se casó con la actriz Sandra Rabel y con ella tuvo a su único hijo, a quien llamarían Mauricio Gucci. Cuando este niño cumplió los cinco años, su madre murió y su padre se volcó al 100% en darle la mejor educación y todos los caprichos que un niño pudiera desear. Fue instruido para que en el futuro pudiera convertirse en un digno heredero de la marca Gucci. Pero cuando creció, Mauricio parecía más centrado en Patricia Reggiani que en el negocio familiar. Conocí a Mauricio en una fiesta y se enamoró locamente de mí. Yo era excitante y diferente. Patricia Reggiani era una chica muy distinta a las demás. Era espontánea, extrovertida, alocada. Le encantaba llamar la atención y eso a Mauricio le volvía loco. Pero a Rodolfo, esta chica, no le gustaba para su hijo. Patricia Reggiani era la hija ilegítima de un magnate de los transportes y una camarera. Desde que nació, su madre se codeó con los hombres más ricos de Italia y colmó a la niña de los lujos más extravagantes. Por eso Rodolfo pensaba que esta muchacha tenía que ser a la fuerza como su madre. Una caza fortunas. Así que se enfrentó a su hijo y le dio a elegir entre Patricia y él. Y Mauricio la eligió a ella. Las revistas del corazón no hacían más que hablar de esta bella pareja. Del conflicto con el suegro, de lo que se querían, de lo guapa que era ella y finalmente apareció el famoso titular. Mauricio Gucci contrae nupcias con Patricia Reggiani. Tuvieron dos hijas y cada vez que se mostraban ante las cámaras lo hacían con la más amplia de las sonrisas. Tenían dinero, fama, poder y de pronto el tímido y reservado Mauricio comenzó a interesarse por el negocio familiar. Tenía interés por controlar las finanzas de la empresa. Tenía interés por asistir a las reuniones. Y viendo este gran cambio, Rodolfo aceptó de nuevo a su hijo. Y por supuesto se disculpó con Patricia Reggiani. Pero aunque Rodolfo los aceptara, el resto de la familia tenía sus dudas. La familia Gucci sigue pensando que ella era egocéntrica, narcisista y por supuesto cazafortunas. Pero estaba cambiando para bien a Mauricio, así que a la fuerza tenían que aceptarla. en el 83 la pesadilla de los hijos de Aldo Gucci se hizo realidad. Y es que Rodolfo falleció. Y Mauricio se convirtió en heredero de 230 millones de dólares y la mitad de la marca Gucci. A partir de entonces nuestro protagonista cambiaría drásticamente. Patricia y las dos hijas que tenían en común pasaron a un segundo plano. Ahora lo más importante para él era el dinero. Y luchar porque la marca volviera a ser lo que era en tiempos de Gucci. Sus primos buscaban el dinero fácil y pretendían que el negocio familiar se convirtiera en una franquicia. Una franquicia destinada a llevar sus productos a la gente de a pie y no las élites. Y a Mauricio esta idea no le gustaba lo más mínimo. Así que las peleas familiares eran constantes. Y no solo peleaba contra sus primos sino también contra su esposa e hijas. Quienes exigían atención y por supuesto dinero. Patricia quería bolsos quería vestidos quería collares joyas. Tiene un carácter muy fuerte era muy mandona y exigía siempre ser el centro de atención. Así que podemos imaginar la tensión y el caos que Mauricio vivía en el trabajo y en casa. Por hoy un día harto de pelear Mauricio se hizo una maleta se despió de su mujer e hijas y les dijo que se iba de viaje de negocios. Pero lo cierto es que salió por la puerta y nunca más volvió. Ahora había dos frentes abiertos. El primero eran los primos de Mauricio quienes no podían permitirse el lujo de que este sujeto tuviera tantísimo poder dentro de la empresa. Y el segundo era Patrizia Reggiani quien tras ser abandonada por su marido se negaba a abandonar también su alto nivel de vida. El primer frente estaba encabezado por Paolo Gucci a quien recordemos no le temblaba el pulso a la hora de demandar a su propia familia. Así que a este sujeto se le ocurrió la brillante idea de presentarse en los juzgados con un sobre repleto de documentos. Documentos que supuestamente acreditaban que Mauricio compró su yate con dinero procedente de cuentas ubicadas en el extranjero. Así que la policía con estos documentos tan reveladores fue en búsqueda de Mauricio para meterlo entre rejas. Pero nuestro protagonista no se le pondría tan fácil y antes de ir a prisión se puso en contacto con inversores árabes y con ellos tramó un plan infalible. No haya pruebas reales de que Mauricio hubiera valido impuestos. Así que quedó absuelto de todos los cargos. Fue entonces cuando su plan se puso en marcha y este consistía en que los inversores árabes consiguieran que su tío y sus primos vendieran sus acciones de la marca Gucci para que de este modo él se convirtiera en el único Gucci dentro de la marca y por lo tanto en el dueño absoluto de esta empresa. El primero en firmar y vender sus acciones fue Paolo quien quería hacer todo lo posible por hundir a su padre y a sus hermanos. A este le siguieron Roberto y Giorgio y finalmente el último en firmar fue Aldo Gucci. Sus hijos ya se habían ido así que lo que él dijera en una reunión importaría poco. Ahora Mauricio era por fin el único Gucci dentro de la empresa y aunque al enterarse su tío y sus primos lo dieran profundamente a él le importaba poco porque ahora haría lo que quisiera con esta marca y sus objetivos eran los siguientes. Primero quiso eliminar las franquicias que sus primos quisieron hacer y esto le supuso una pérdida de 100 millones. Después quiso eliminar al cliente de a pie y centrarse nuevamente en la clase alta es decir eliminar el producto barato y esto supuso perder otros 40 millones y finalmente quiso centrarse en crear no solo calzado y bolsos sino también ropa y para ello contrató a Tom Ford un diseñador que daría un giro completo a esta marca. Sus ideas eran muy buenas pero estaba perdiendo mucho dinero y Patricia Reggiani no tardó en hacerse notar. Ella estaba acostumbrada a gastarse semanalmente 300.000 dólares pero desde que Maurizio se fue de casa ingresaba en su cuenta 150.000 al mes y ella no podía permitirse los lujos de antes. Ahora que la marca Gucci perdía tanto dinero esa mensualidad de 150.000 pasó a ser de 90.000 y esta mujer no estaba dispuesta a renunciar a todos aquellos lujos. Así que empezó a montar escenitas a Maurizio Gucci allá donde fuera. Según varios testimonios Patricia le echaba en cara que todo lo que tenía era gracias a ella y que de no ser por ella él jamás se habría hecho con el control de la marca Gucci. Pero Maurizio no lo tenía tan claro y siempre acaba llamando a seguridad para que la echaran a patadas de su despacho. En 1992 a Patricia Reggiani le diagnosticaron un tumor cerebral así que la ingresaron y la sometieron a una delicada intervención. Maurizio no se presentó simplemente le mandó un ramo de flores con una etiqueta en la que ponía su nombre y apellidos. Nada más recibirla Patricia abrió su diario y escribió la siguiente palabra Vendetta que en italiano significa venganza. Sus primos su tío y ahora también su mujer le odiaban. Y finalmente en septiembre del 93 los inversores árabes no estaban dispuestos a seguir teniendo pérdidas. Nadie compra acciones de una empresa para no ganar dinero así que le dieron 120.000 millones a Maurizio Gucci y le echaron. Para Maurizio era un buen trato pero para Patricia era una condena a muerte. Él no servía para los negocios y ahora encima no tenía trabajo. Tenía muchísimo dinero pero no tenía ingresos y eso ahora implicaba que de 90.000 dólares al mes ella recibiría mucho menos. Y además si ahora Maurizio moría ella no le daría a la empresa sino un dinero que con el tiempo desaparecería. Así que en cuanto salió del hospital Patricia volvió una vez más a montar las cenitas. En noviembre de 1994 un hombre llamó a la puerta de Patricia Reggiani. Un hombre que portaba consigo unos papeles muy importantes. Era una demanda de divorcio en la que Maurizio Gucci le ofrecía 850.000 dólares anuales a cambio de romper su enlace. El motivo había encontrado a otra mujer. Una mujer que encajaba muchísimo mejor con él. No era tan excéntrica no le gustaba llamar la atención y su nombre era Paula Franqui. Para Patricia aquello era una ofensa y no estaba dispuesta a aceptar migajas. Si Maurizio se casaba con Paola y tenían hijos sus hijas no heredarían prácticamente nada. Pero si Maurizio sufrió un accidente antes de que eso pasara lo heredarían absolutamente todo. A las 8.30 de la mañana del 27 de marzo del 95 Maurizio Gucci atravesó el portal de su oficina ubicada en Vía Palestro Milán. Saludó al portero suena de escaleras y tres disparos impactaron contra su cuerpo. El portero corrió a socorrerle y una cuarta bala impactó contra su brazo. Al darse la vuelta se dio cuenta de que el pistolero era un hombre de unos 40 o 45 años que portaba una gorra de béisbol y una chaqueta tejana. Incluyendo al portero había tres testigos y todos ellos le vieron subirse a un coche y escapar por las calles de Milán. Durante dos largos años los carabinieri buscaron por todas partes al asesino de Maurizio Gucci. Pero parecía imposible saber quién lo había hecho. Primero pensaron que la mafia italiana tenía algo que ver. Maurizio tenía muchos enemigos y no era de extrañar que la mafia le tuviera ganas. Pero el pleno del día dejando testigos y en una calle tan transitada como es vía palestro eso no era típico de la mafia sino de aficionados. Por ello el segundo foco pasó a ser la propia familia Gucci. Paolo Gucci por ejemplo declaró en más de una ocasión que quería ver a Maurizio muerto. Y Patricia también expresó su odio hacia él en más de una ocasión. Pero ¿cómo demostrar que la familia está implicada en este crimen? Tras dos años investigando el caso la policía estaba convencida de que Patricia Reggiani tenía algo que ver con este crimen. Amigos, conocidos e incluso familiares aseguraron que Patricia era la persona más beneficiada en caso de que Maurizio muriera. Y las pistas poco a poco comenzaron a rodearla. Pistas como las siguientes. 24 horas después de la muerte de Maurizio Patricia se presentó en la casa que se compartía con su amante Paola Francki con un documento para expulsar a esta mujer de la residencia. Un documento emitido y firmado por las hijas del matrimonio tres horas después de la muerte del heredero. La segunda es que múltiples personas aseguraban de que Patricia durante años había estado preguntando por todas partes por alguien que pudiera matar a sangre fría a Maurizio Gucci. Preguntó incluso a abogados cómo librarse de la cárcel en caso de matar a su ex marido. Y la tercera pista se encontraba en el mismo diario de Patricia Reggiani. Y es que el mismo día de la muerte de Maurizio Gucci escribió la palabra griega paradisos que significa paraíso. Pero aún así todo esto eran pistas que no llevaban a ninguna parte. Pistas que no relacionaban a Patricia con el pistolero. Si Patricia había contratado a alguien para que matara a Maurizio no había nombres documentos no había nada. Y este caso poco a poco se fue enfriando. A principios de 1997 un hombre llamado Gabriele Garpanese llamó a las oficinas del criminalista Filippo Nenni. Este hombre al parecer tiene una información realmente escalofriante. Durante años ha ido en Italia pero en un momento dado quiso cambiar de aires y se mudó a Estados Unidos. Sin embargo con el tiempo y tras juntarse con malas compañías tuvo problemas con el FBI y fue deportado nuevamente a Italia. Así que acabó viviendo en el Hotel Adri ubicado en los barrios bajos de Milán. Con el tiempo se hizo muy amigo del portero de ese hotel llamado Ivani Savioni quien era un fanfarrón de los pies a la cabeza. Este hombre se pasaba el día presumiendo de haber estado implicado en el crimen de Maurizio Gucci. Juraba haber sido el chofer que condujo al pistolero por las calles de Milán hasta llevarlo a un lugar seguro. Pero también juraba que todas las personas implicadas en el crimen estaban muy descontentas con el pago que les había hecho la viuda negra. Gabriele no quería más problemas con la justicia solo quería vivir en paz y no quería haberse implicado indirectamente en este crimen. Así que se mostró voluntario para llevar un micrófono y grabar completamente una conversación con Savioni. Fue entonces cuando la policía descubrió algo realmente impactante. Y es que Patrizia Reggiani no había contactado directamente con ningún sicario sino que la encargada de hacerlo fue Giuseppina Auriemma su mejor amiga. Pina que así le llamaba a sus amigos se consideraba a sí misma una especie de bruja. Tiraba las cartas leía los pozos del té y durante años aconsejó a Patrizia y a Maurizio con respecto a finanzas amor y relaciones sociales. Cuando la pareja le separó Pina se fue con Patrizia y los consejos que le fue dando alimentaron más y más la ira que había en su interior. Patrizia estaba desesperada por hacerse con la fortuna de Maurizio Gucci así que le pidió a Pina ungüentos y hechizos para acabar con su vida. Fue entonces cuando esta especie de bruja le dijo que si le daba dinero ella misma se encargaría de encontrar a dos sujetos que mataran despiadadamente a Maurizio. Patrizia Reggiani hizo el pago pero los meses pasaron y corazón de Maurizio seguía latiendo. Perdió la empresa le presentó el divorcio era inaceptable así que desesperada exigió a Pina conocer a los dos matones para dirigir ella misma la operación. Y así fue como el portero del hotel y un mecánico conocieron a la viuda negra. A continuación le dieron instrucciones un poco más de dinero y a los pocos días la muerte de Maurizio Gucci ocupó todos los titulares. Estaba enfurecida por muchas cosas y el divorcio no era la menos importante. Sobre todo me enfureció perder el negocio familiar. Fue un fracaso. Estaba llena de rabia pero no había nada que pudiese hacer. Él no debió hacerme algo así. Con estas palabras Patricia Reggiani admitió haber odiado con todas sus fuerzas a Maurizio Gucci pero sin embargo jamás admitió haber ordenado su muerte. Dijo que Pina organizó todo y que después inundó a chantajearla para sacarle mucho dinero. Además su abogado aseguró que después del tumor cerebral Patricia era incapaz de concentrarse en nada así que era imposible que hubiera tramado un alesinato. Pero nadie absolutamente nadie creó en su historia ya que por un lado era muy surrealista y por otro encontraron en su cuenta un ingreso por el valor que Pina Urien dijo haber recibido como pago por la muerte de Maurizio Gucci. Al hombre que disparó Maurizio le condenaron a cadena perpetua y a Patricia Reggiani a 29 de los cuales cumplió 18 con muchos privilegios. Una celda para ella sola podía quedarse con su hurón podía tener plantas no llevaba uniforme y recibía visitas cada dos por tres. Patricia no convenció el jurado pero sí a sus dos hijas quienes lucharon durante años para que esta mujer quedara en libertad y finalmente consiguieron que en 2011 Patricia Reggiani consiguiera libertad condicional a cambio de realizar trabajos sociales. Pero esta mujer se negó a salir por lo siguiente nunca he trabajado y no pienso empezar a hacerlo ahora así que su liberación tuvo que esperar hasta 2016. Este caso fue realmente sonado en la época que cuando la policía detuvo a Patricia se la llevó a la cárcel completamente enjollada con sus mejores pieles sus mejores galas tacones carísimos bien maquillada bien peinada y cuando esta mujer atravesó el lindar de la cárcel y le pidieron que se lo quitara todo montó una escenita diciendo que no tiene ningún derecho a quitarle todo aquello. Sin embargo durante el juicio se presentó ante la corte con este aspecto. Ropas sencillas mierda baja e incluso llegó a portar entre sus manos un rosario. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de este cambio de aspecto? ¿Crees que realmente estaba arrepentida o que se mostró así para dar pena al jurado? Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Resulta que llevo como media hora editando el vídeo de la semana y me he dado cuenta de que el final pues no se ve grabado. Me he puesto a hablar de la cámara con esta apagada. Muy gracioso todo muy maravilloso. Así que aquí estoy repitiendo el final por segunda vez. Como siempre os digo aquí abajo que tú tenéis todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y por aquí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí llega la pregunta del día. Se me ha ocurrido hacer una serie de dos vídeos hablando sobre la historia de mi familia. Me he comprado un señor en fin espérate que lo pillo espérate test de ADN y tengo curiosidad por saber los orígenes de mi familia. Conozco toda la historia de mi familia materna pero no sé de dónde diablos vienen. Así que quiero preguntaros lo siguiente. ¿Queréis que haga dos vídeos? Uno hablando de mi familia de la historia y otro con resultados de ADN o no os interesa lo más mínimo? Y ahora sí que sí no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo que espero sea muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!